Andrea Sacre, discurso del Intendente, volvemos. Estamos con Andrea Sacre, bueno Andrea, discurso del Intendente de apertura de sesiones ordinarias, ¿qué análisis se hace? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, en realidad una ilustración del contexto nacional, se habló poco de la provincia, mucho de la nación, por supuesto. Bueno, y hay que resaltar un par de aspectos importantes que queremos nosotros también apuntar para trabajar. Ha hecho referencia a la gran indigencia y pobreza que hay tanto en el departamento como en el país, la necesidad de ayudar a la gente que más lo necesita, por supuesto. Referencia a la necesidad de apuntar al agua potable, eso es un tema muy pendiente en San Martín, tenemos a 30 kilómetros de lo que es la ciudad cabecera, gente que no posee agua potable y la está pasando muy mal porque el municipio provee tanques de agua para que puedan subsistir, entonces creo que eso es un aspecto relevante a tener en cuenta. La necesidad de la conectividad, que también lo destaco como una cuestión pendiente y necesaria en estas épocas. Y algo que me interesó muchísimo y que a nosotros también nos tiene muy preocupados es el tema del PASIP, un emprendimiento que se viene trabajando hace muchos años, que hay 46 inversores para latentes, pendientes de poder invertir y trabajar en ese lugar, que aún no pueden tener su escritura por cuestiones burocráticas y bueno, ahí tenemos una mano de obra importante. Esa gente que invierte ahí genera mano de obra, mano de obra formal. Los que están trabajando, que son 4 o 5 empresarios importantes de San Martín, tienen cada uno 200 empleados trabajando, otros 40 empleados. Si logramos que eso se pueda empezar a trabajar firme con las empresas y se animen a invertir en San Martín, tenemos un empuje para la zona este a nivel productivo y que la plata queda acá en el departamento y en la zona este y eso es muy importante para todos los vecinos y vecinas del departamento. También está con nosotros Cristian Milio. Cristian, el trabajo que vienen desarrollando desde el Consejo Liberante en este tiempo de asumir, prácticamente ya tres meses, ¿qué han encontrado en los vecinos? ¿Cuáles son las necesidades básicas? Si el Intendente habló justamente de este tema, asistencia al vecino en estos tiempos difíciles. Buen día, ¿qué tal? Sí, la verdad que el discurso, hay unas partes positivas que justamente con Andrea, desde nuestro bloque estamos trabajando con el tema del agua, por ejemplo, que él hizo hincapié en este discurso y lo hizo en el de fin de año también. Entonces hemos empezado a pedir informes para ver cómo están, en qué condiciones están trabajando esas cooperativas. sabemos que hay algunas que no están funcionando bien. Entonces ahora sabemos que el Intendente lo vamos a apoyar y él va a apoyar también seguramente nuestros pedidos de informes y nosotros vamos a estar acompañándolo, tanto controlando los problemas que tengan los vecinos, como también haciendo proyectos que sean en beneficio siempre para la gente de San Martín y siempre apoyando al pueblo. Con respecto a la otra parte del discurso, que también habló mucho del problema a nivel nacional y no enfocado tanto en la parte departamental, que es la que más nos interesa a nosotros con Andrea, faltó hablar un poco de deporte que va a hacer, que se va a hacer en el sistema de salud. Y nada, vamos a estar atentos a todo lo que sea para ayudarlo a él. Y queremos también apoyar a todos los emprendimientos que sean de eventos privados también, que paguen las tasas que correspondan, porque todo eso, si bien deja plata en el departamento, cuando se hacen los eventos, los cuales sí apoyamos, pero también los inversores privados que paguen las tasas como correspondan. Que eso va a ayudar también a financiar y al departamento también. En general me ha parecido un discurso equilibrado. Está planteando austeridad en un contexto que es el que todos conocemos, en un contexto nacional sobre todo, hizo mucho énfasis en el contexto nacional, que es el que todos conocemos, que es la inflación desbocada, digamos, a lo cual se suma el recorte de los fondos que llegan tanto a la provincia como al municipio, lo cual va a afectar directamente al municipio en algunas obras que estaban proyectadas en el presupuesto presentado por esta misma administración, y que no fueron nombradas durante el discurso, o sea que estimulo yo que no van a haber fondos para realizarla. Se comprometió así a terminar las del presupuesto anterior. En términos generales me pareció bien, habla de austeridad, habla de algo con lo que hemos insistido mucho, y lo hemos hablado también con el Intendente, de priorizar los sectores más vulnerables, sobre todo en los aspectos sociales y educativos de la sociedad, que están siendo muy afectados. Así que en términos generales yo estaría de acuerdo. Por ahí siempre tenemos diferencias, pero son diferencias más bien conceptuales, respecto de que para nosotros hay dos formas. Una forma es el ajuste, y la otra forma es cuando vos no tenés plata en tu casa. ¿Cómo que haces? Bueno, recortar un gasto. Pero la otra opción es no recortar los gastos absolutamente necesarios, y trabajar más. En el marco justamente de este discurso se habló también de una asistencia al vecino de San Martín, a aquellos que lo estén pasando realmente mal. Esto también sería algo importante a destacar, ¿no? Con mucho esfuerzo el municipio se va a hacer cargo de algunas cuestiones. Sí, es algo, por eso te decía, es algo de lo que nosotros venimos desde hace tiempo insistiendo. Ha habido una buena recepción. Digo, no es que sea idea nuestra, sino que él también tiene, también en esta gestión ha tenido la sensibilidad, de entender el momento que se está viviendo. Así que en eso, por supuesto, va a tener nuestro apoyo y nuestro control respecto de cómo se lleva a cabo.